La policía belga difundió el lunes un nuevo video del tercer sospechoso de los atentados de la semana pasada en Bruselas, presente en el aeropuerto y cuya bomba no estalló. Conocido como el hombre del sombrero, aparece en la zona de salidas junto a los dos kamikazes. Un portavoz de la Fiscalía Federal dijo a la AFP que se trata de un nuevo video que hasta ahora no había sido difundido, a pesar de que sí se habían dado a conocer fotos fijas. Las autoridades siguen trabajando en la teoría de que se trata de Faisal Shefou, detenido e inculpado con cargos por terrorismo en relación con el ataque en el aeropuerto.